Un auto Volkswagen terminó calcinado a consecuencia de un cortocircuito, dejando importantes daños materiales. Los hechos se registraron minutos antes de las 14 horas de este lunes, mientras la conductora de la unidad circulaba sobre Bicentenario con dirección al circuito Juan Pablo II, cuando de pronto el vehículo, comúnmente conocido como Bochito, comenzó a tener problemas en su sistema hasta terminar envuelto en llamas. Fueron algunos vecinos del barrio de Coyotzingo y de la calle Constitución los que reportaron el siniestro vía telefónica al 911, indicando que una unidad particular se estaba incendiando, por lo que al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, quienes pese a los esfuerzos que realizaron, no pudieron controlar el fuego. Los daños materiales no pudieron cuantificarse en el momento, mientras que quien conducía el vehículo salió ilesa. Posteriormente llegaron cuerpos de emergencia, mismos que se abocaron a sofocar el incendio que durante varios minutos parecía que salía de control. Lamentablemente el auto fue consumido en su totalidad. Autoridades que se encontraban en la zona dieron a conocer que el Volkswagen se dirigía hacia el circuito Juan Pablo II, pero un cortocircuito en el cableado provocó que la unidad terminara en llamas. La vialidad fue cerrada por varios minutos debido a las maniobras que se realizaban por parte de las corporaciones de emergencias. Trascendió que el Volkswagen pertenecía a un vecino de la Junta Auxiliar de Atoluca. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.